En la semana en medio recorremos la ciudad de Neuquén, como lo hicimos en los programas anteriores, visitamos distintos barrios. En este momento fue el barrio Terrazas del Neuquén, ese barrio que limita con parque industrial y un poquitito más arriba estaría limitando con la ciudad de Centenario. Visitamos el barrio, visitamos las obras que se han realizado en el barrio, las que se vienen realizando, se vienen pintando los edificios, se vienen realizando distintos lugares recreativos, según nos comentó Daniel, tienen proyectada la parquización de esos espacios recreativos. También está pensado un lugar para la vecinal, donde haya el Zoom, donde haya una pileta de natación, donde esté también la posta para la policía, distintas canchas de volei, de fútbol, de básquet, también hay un espacio destinado para el volei de playa. Así que bueno, realmente es espectacular lo que viene realizando la sociedad vecinal de Terrazas del Neuquén. Para eso, los invitamos a ustedes a compartir estas imágenes que tomamos en el barrio y también la charla que hicimos con el presidente de la sociedad vecinal de Terrazas del Neuquén. La semana en medios, en Valle TV, Canal 9, Ciudad de Neuquén. Estamos con Daniel Escondera, presidente de la sociedad vecinal de Terrazas del Neuquén. Queremos conocer un poquitito, que nos cuente un poquitito cómo es el barrio, cuáles son las características del barrio, cuál es la dimensión del barrio. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Gustavo. Bueno, el barrio está constituido, se llama Terrazas del Neuquén y está constituido por 11 sectores, donde, bueno, dentro de este barrio tenemos Patagonia, Unipol, Mercantiles, Coperso, está la zona de salud pública, unos sectores nuevos que se han entregado en los últimos años, que son 98 viviendas, 157, 192. Terrazas del Sol y también está un sector que está al lado del barrio Patagonia, que se llama, lo llaman Batilana, Patagonia y unos edificios que están al costado del barrio Patagonia, cerca de Mercantiles, que son del Banco Hipotecario. Más o menos todos estos constituyen Terrazas del Neuquén. La característica de nuestro barrio es que somos la mayoría de clase media, gente trabajadora, un sector muy pujante, que en estos últimos años tuvo el índice de construcción más grande de la ciudad, no dicho por mí, sino uno lo puede ver en las estadísticas. Hay mucha construcción, se han entregado en los últimos 7, 8 años cerca de casi 500 viviendas. Bueno, realmente es un barrio muy lindo y nosotros desde la vecinal, tarea voluntaria, que es desde los vecinos que constituimos la vecinal, porque está bueno, claro, porque muchas veces hay gente que se cree que es una guía paga y no es así, es una... todos los vecinalistas que trabajamos en todos los barrios lo hacemos de manera voluntaria. Y bueno, nosotros en particular hemos hecho varias obras y varias cosas y siempre con mucho apoyo de toda la comunidad. Con respecto a la vivienda, podemos decir que es el sector que los políticos hablaban, es el horizonte a habitar de Neuquén, ¿no? La barda, la zona, lo digo para el norte, norte, noroeste de la ciudad de Neuquén. ¿Sería ese rumbo el que va a tener terraza de Neuquén? Sí, exactamente. No es casualidad que hacia el oeste de nuestro barrio se encuentra ya hace unos años trabajando el conocido foro de la meseta, que está constituido por varias cooperativas. De hecho, en este mes de junio se está por hacer entrega de la primera etapa del foro de la meseta, que son aproximadamente 340, 350 lotes. Nosotros momentáneamente sabemos que va a ser parte de nuestro barrio, de nuestro sector. No sabemos en adelante porque sí tenemos conocimiento de que se proyectan unos 3.000 lotes con servicio, ¿no? En este foro de la meseta. ¿Y cuál es más o menos la cantidad de habitantes que hoy tiene el barrio? Y hoy nosotros calculamos por la cantidad de viviendas unos 12.000 habitantes. Entre los sectores más viejos, podemos decir, que superan los 25 años, y los más nuevos, que es, por ejemplo, 98 viviendas, que es el último sector que entregó el IPVU, se entregó hace dos años, exactamente. ¿Cómo vienes trabajando con el presupuesto participativo? Bueno, contabas esto de la Secretaría de Salud Pública, que es uno de los sectores más viejos que tiene el barrio de Terraza de Neuquén, y ya viniendo hacia el noroeste, que es el sector más nuevo que tiene el barrio. ¿Cómo trabajas con el presupuesto participativo en esas diferencias, no? Muy bueno, la pregunta que me haces es muy importante porque nosotros una de las cosas que siempre difundimos es la importancia de que el vecino participe, de que el vecino se empadrone. Empadronarse no lo implica afiliarse a ningún partido ni comprometerse con nadie más que con la vecinal y con su propio vecino y con su propio barrio. Por eso es tan importante que el vecino se empadrone, es una tarea muy simple de hacer y se hace en la misma vecinal. El vecino empadronado puede participar en un montón de actividades donde, como por ejemplo, como nombrabas, el presupuesto participativo puede votar por una obra. Si no está empadronado no puede votar. Entonces nosotros tuvimos la suerte de que desde el año 2014, que asumimos esta vecinal en septiembre, agosto del 2014, venimos haciendo una obra por año. De hecho, te la voy a marcar más o menos, sin muchos detalles para no perder tiempo, pero en el primer año de 2014 hicimos un playón polideportivo, en el segundo año hicimos garitas de colectivos que eran muy necesarias, en el tercer año hicimos la ampliación de la vecinal, hicimos un salón de unos 9 metros por 9 metros dentro del espacio de la comisión vecinal. En el 2017 hicimos otra playón polideportivo en otro sector del barrio, en Terrazas del Sol exactamente, y este último año, que todavía estamos en plena obra del presupuesto participativo, hemos hecho la renovación de esta comisión vecinal. De hecho, ya se cambiaron todas las tejas rotas que teníamos en el techo y se cambió todo por chapa, se pintó toda la vecinal por dentro y por fuera, se hicieron aberturas nuevas, se pintaron las aberturas. Bueno, una serie de modificaciones incluidas, incluidos unos tableros de básquet que se van a colocar en un plazo que está en el sector Patagonia. Lo importante del presupuesto participativo, y de eso es muy importante aclarar esto, la municipalidad de Nauquén destina equitativamente todos los años el mismo presupuesto para todas las comisiones vecinales. Por eso es tan importante que en los barrios existan las comisiones vecinales, porque barrio que no tiene comisión vecinal, barrio que no puede gestionar el presupuesto participativo, y se pierde por año una obra. Nosotros hasta ahora hicimos una por año. Y después, dentro del informe de gestión que estábamos viendo, hemos visto que has trabajado muy fuertemente con las fuerzas de seguridad. A ver, ¿han interactuado hoy con una problemática que tiene la sociedad, con la inseguridad que estamos teniendo? Sí, es real. Nosotros tenemos, bueno, de hecho, cuando asumimos esta comisión vecinal, lo primero que hicimos fue entregarle una llave del salón principal nuestro, de la administración, a la comisaria cuarta, para que tengan la disponibilidad este espacio, que lo puedan usar en el horario que quieran, porque justamente nosotros lo proponíamos como una aposta, para que esté más cerca del barrio la policía permanentemente, porque nosotros dependemos de la comisaría que está en Altabarra también. Y, bueno, de hecho, con ellos tenemos una relación permanente, continua, y hemos hecho, yo no quiero exagerar, pero no menos de seis o siete reuniones abiertas a la comunidad, con la gente de la comisaría cuarta. De hecho, han venido también autoridades provinciales a estas reuniones, por ejemplo, Martín Diorio, su secretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereira, en varias oportunidades, inclusive con ellos hemos gestionado, y con los vecinos, digo siempre los vecinos porque no tiene mucho sentido hacer una reunión, desde la vecinal, los pocos integrantes que somos, que nunca somos más de nueve o diez personas, con autoridades, cuando a veces estas reuniones han tenido hasta cien vecinos, ¿no? Con autoridades, entonces es una forma de relevancia a la problemática que uno tiene. Y, de hecho, surgió de estas reuniones la colocación de cámaras de seguridad. Ya en el barrio tenemos dos, sabemos que son necesarias más, las estamos esperando, pero, bueno, hoy tenemos dos cámaras de seguridad ubicadas gracias a la participación de los vecinos, ¿no? Después, con el tema del deporte, ¿cómo es la relación que tienen los vecinos con la sociedad vecinal? ¿Quiénes participan de esta actividad deportiva? ¿Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores? ¿Cómo es la... ¿Cómo se articula el deporte en la sociedad vecinal? Barda, la pregunta tuya, nosotros sabíamos que Cafín, un centro deportivo municipal que funcionaba en la calle Doctor Ramón y Avenida Argentina, con la ampliación de la calle, se disolvía, se iban de ese espacio y, bueno, nosotros gestionamos en la dirección de deporte de la municipalidad que Cafín salió para acá porque era un espacio con una población infantil y, bueno, con variadas edades sin ninguna actividad. Así que, hoy tenemos la suerte del 2015, del inicio del 2015, de que Cafín esté funcionando acá adentro, dentro de la comisión vecinal y tenemos de todo tipo de actividades para niños, para adultos, por ejemplo, te puedo nombrar educación física infantil para niños, boles para niños, bole para niños, básquet para niños, para adultos también tenemos básquet y fútbol, zumba, quema hockey y tenemos otras actividades que también se dan en la vecinal, en relación con la vecinal, que por ahí no tienen que ver justamente con Cafín, pero sí son actividades abiertas a la comunidad como crochet, como guitarra, como telar mapuche y en algún momento también nos hemos relacionado, que en realidad la tenemos permanentemente a esta relación, con el centro de formación profesional número 2 del parque industrial y número 13 que está acá en creo que es Santo Godoy el lugar y ellos nos envían docentes y bueno, y hacemos distintos tipos de capacitación. Y, a ver, vos dijiste que el barrio estaba conformado por gente de clase media, esta clase media interactúa con, no sé, a ver, por ahí la gente mayor participa en alguna huerta, hay alguna actividad para esa gente que está en la huerta y pueda comerse en sus productos mediante la feria, de qué manera están trabajando con esas personas. Bien, hace unos dos años, yo creo que fue a principios del 2016, hubo una propuesta de una vecina de, trajo un proyecto para hacer una huerta y realmente yo cuando vi la propuesta no me imaginé que iba a tener el resultado que posteriormente tuvo, porque primero que se incorporó a esa huerta mucha cantidad de vecinos, hay que trabajar, no es que uno viene, tira la semilla y sale, sino que hay que sacar tierra infértil, poner agregados orgánicos y bueno, y alambrar y hacer pozos y regar y bueno, realmente hoy tenemos una huerta que alberga unas 25 familias aproximadamente, esto está digamos orientado por el PRODA, donde hay una ingeniera agrónoma que permanentemente asiste a los huerteos, donde los capacita, donde viene, les informa cómo producir y bueno, también una tarea social espectacular fue por medio de un curso que se hizo en esta vecinal que fue secretariado, no, perdón, fue de gestión y formulación de proyectos, este curso terminaba como evaluación en una tarea social y ellos, los alumnos que terminan este curso generan una feria y esta feria tenía que tener la característica de que los productores y los artesanos sean del barrio, recuerdo que en noviembre del 2016 comenzamos con la feria número 1 que se hizo acá en un patio de la vecinal y vinieron 16 cuesteros, esos 16 cuesteros del barrio, de la zona, barrio de daños, otras ciudades circuncantes a la capital y la realidad es que nosotros queríamos que sea del barrio para ver realmente si podíamos y teníamos gente que tenga esa necesidad y sobre todo las ganas de participar en esto y bueno, fueron 16 puestos del barrio y fue una feria muy linda porque fue la primera muy colorida pero imagínate que no vinieron muchas personas a mirar, a comprar, se acercaron pero bueno, pero no paramos, desde ahí se hizo una, bueno, si paramos los 2 enero que siguieron, fue una cuestión lógica la gente que casi no está en enero pero sí, hicimos progresivamente una por mes, de hecho, este sábado 9 que pasó, hicimos la número 15 y ya se decretó por el Consejo Deliberante de Interés Municipal permanente, esta feria y hoy ya tenemos más de 90 inscritos dentro de las personas que están en los puestos, serían los feriantes que son o artesanos o productores, la mayoría, el 80% son del barrio y siempre tenemos un espacio para aquellas personas que son de otras localidades o de otros lugares de la ciudad que quieren participar y bueno, como lo hacemos en el gimnasio del CEPEN 25, único lugar cerrado que tenemos en el barrio, está muy bueno porque nos garantiza el mal clima que pueda estar surgitiendo fuera del predio, ¿no? Importante, A ver, cuántas actividades a ver, un gobierno de hacer con la policía, con la seguridad, el tema de las huertas, a ver, ¿cuál es la misión? A ver, ya estás terminando tu gestión, ¿cuál? Te faltan, sabemos que hay elecciones en las sociedades vecinales, ¿terminó tu gestión? Sí, la gestión termina, nosotros el 2 de septiembre tenemos fecha de elección para renovar la comisión vecinal y bueno, realmente yo te podría decir que es una tarea bastante agotadora, yo le dedico muchas horas como algunas otras personas del grupo de esta comisión directiva, pero bueno, es una tarea que me ha traído muchos, he conocido mucha gente, gente de mi barrio que por ahí uno no llegó a tener el contacto que hoy sí lo tengo y bueno, la verdad que estoy motivado para continuar en otra gestión más, así que ya tenemos en formación una nueva comisión vecinal, algunos compañeros anteriores prefirieron no seguir y se han incorporado otros nuevos, así que ya estamos en carrera para continuar. ¿Y cuáles son los sueños que te quedaron pendientes de esta gestión que por ahí pensás llevar adelante junto a los vecinos en los próximos años? Mirá, en principio nosotros tenemos muchas cosas proyectadas tales como la pavimentación de lugares de espacios donde todavía no llegó el pavimento que lo estamos gestionando, ya hemos hecho las notas con los vecinos, las gestiones en el municipio, hemos conseguido por medio de reuniones con vecinos y mucha firma terrenos, estoy hablando de tres terrenos que son muy importantes, uno se va a construir un terreno de 1500 metros se va a construir en el centro de formación profesional número 2 que está en el parque industrial que lo hablamos hace un rato, se va a concretar acá a 200 metros de la vecinal, el terreno ya está cedido para eso, ya está por ordenanza votado por unanimidad se consiguió otro terreno de 4.400 metros para una iglesia para una capilla católica también fue un trabajo social muy importante porque en las notas los vecinos con los que se involucraron para hacer esto contaron cerca de 500 de 500 firma también está el terreno cedido por unanimidad y otro terreno que se consiguió en el sector 192 viviendas este terreno tiene 7.400 metros cuadrados nosotros en el año 2015 hicimos un relevamiento con los vecinos y con los establecimientos educativos más cercanos donde tanto el Jardín 10 y la Altabarda la Escuela 4 de Copol y la Escuela 205 de Altabarda la directora nos hicieron informes explicando que la directora de ese momento de 2015 no sé si han cambiado por eso quiero dar ese detalle nos han explicado por escrito que hacía por lo menos 6 años que estaban derivando chicos de este lugar de este barrio a parte industrial o al centro porque acá no hay establecimientos educativos ni primarios ni de nivel inferior así como en este terreno que te comento de 7.400 metros cuadrados que está también cedido por unanimidad votado por el Consejo Deliberante ya está proyectada la construcción de un jardín integral de 6 salitas y una escuela primaria en el medio creo que va a un criminacio todo esto está hablado o sea está afectado en papeles digamos en el Ministerio de Educación lo hemos hablado con la Ministra de la Policía y ellos ya están con el proyecto digamos en plena ejecución todavía no se empezó la obra pero sí sabemos que inclusive ahora este año estaba proyectado el inicio de la obra del jardín bueno el recurso particularmente del jardín sabemos que viene de nación así que bueno por ese motivo estamos viendo qué va a pasar con esta situación en particular pero la alegría es que lo gestionado ya está así que son muchas motivaciones para continuar ¿no? un punto me le da y que se pregunta aunque siempre se preocupa la gente los espacios verdes ¿cómo están los espacios verdes en el barrio? bueno parece que fue la propósito de la pregunta esta mañana acabo de hacer una nota a Eva Roca secretaria de subsecretaria de espacios verdes de la municipalidad con quien tiene una relación excelente bueno en realidad con todos los funcionarios municipales también ¿no? donde le hice una especie de relevamiento de todos los espacios verdes porque son muchos acá son muchos y no es que no tengamos respuesta pero por ahí sabemos que ellos están hoy con poco personal y en eso realmente yo si es un reclamo que siempre les hago porque a veces nosotros logramos no recuerdo en este momento la cantidad pero son 7 u 8 plazas las que tenemos en el barrio y te podría decir que la mayoría hoy están equipadas en Coperso en Patagonia en 157 viviendas hicimos esta fue una obra también social muy interesante esa la voy a contar brevemente en el año 2016 marzo del 2016 hicimos una reunión en ese barrio con muchos vecinos por un espacio que era había sido el obrador del barrio era una manzana completa y la idea cuál era ver de generar un espacio verde ya que no sabíamos que destino iba a tener y como había sido un obrador era un espacio totalmente olvidado lleno de escombros de alambre de clavos de fierros que era peligroso los chicos del barrio jugaban en la calle al fútbol y jugaban en la calle porque no había un espacio público verde así que esa reunión fue muy buena porque pudimos hacer que se acerquen al barrio Marcelo Bermúdez del municipio y Ovaldo Sancafilo de provincia ¿por qué los dos? porque la plaza estaba dividida en dos partes medio terreno longitudinalmente de la provincia y medio terreno del municipio pero logramos que se pongan de acuerdo y hoy la plaza es una belleza porque tenemos un patinódromo recreativo tenemos un otro playón este sería el tercer playón que hicimos hacer en esta gestión otro playón totalmente equipado iluminado acertado y al costado tiene juegos para hacer educación física tiene juegos para niños está forestado está iluminado bueno esa es una de las siete plazas más o menos que constituyen el barrio si necesitan mantenimiento permanente pero por una cuestión de uso y por una cuestión de que bueno los yuyos crecen bueno pero creo que vamos bien vamos avanzando en esa parte bueno Daniel te agradecemos estos minutos para el final 9 y la semana en medio para contarnos cómo funciona bueno muchísimas gracias por la oportunidad y solamente decirte que aprovecho el espacio para pedirle a los vecinos que bueno que sepan que siempre este espacio está abierto para aportar seguramente no podemos llegar a todas las necesidades del barrio pero es muy importante que participen aunque sea avisándonos que un caño está roto porque nosotros somos los que recepcionamos las necesidades y las solicitamos en los lugares para dar una solución inmediata muchas veces nos llega la queja sin saber que estaba el problema cuando por ahí cuando uno tiene inmediatamente la necesidad la podemos reclamar en tiempo y forma muchas gracias la semana en medios conduce gustavo emilio baggio todos los medios de comunicación whatsapp 299 420 9610 299 471 1234 email lasemanaenmedios arroba gmail punto com facebook lasemanaenmedios youtube lasemanaenmedios twitter lasemanaenmedios instagram lasemanaenmedios política turismo vecinalismo emprendedores gremialismo como sabemos que tu semana es dinámica te traemos una recopilación de lo más importante que sucedió en la semana en medios relájate toma asiento y se una de las personas mejor informadas la semana en medios el 14 de junio próximo pasado se conmemoró el último día de la gesta de Malvinas de esa guerra que dejó mucho dolor en esta república argentina muchos jóvenes fueron o lo hicieron participar de esa guerra con muchas de ventaja ante nuestro rival por esta fecha estuvo presente el ministro de gobierno de educación y juventud el señor Presoli donde se juntó con distintos distintos combatientes familiares de gente que participó de la guerra de Malvinas otra fecha importante tendrá un feriado como se recordará ese 14 de junio ese día que se le puso el final a ese momento tan feo para tantos argentinos vamos a compartir las imágenes del ministro Presoli y familiares de esta asociación que recuerda este 14 de junio la semana en medios sábado 12 30 horas usted tiene una cita con la realidad en Valle TV Canal 9 Ciudad de Neuquén Conduce Gustavo Emilio Baggio Producción y dirección Ricardo Guarte una realización de Neuquén Producciones Fernanda y a toda la comisión de familiares de caídos de Malvinas y de las islas del Atlántico Sur a sus familias a todos los héroes anónimos que hay detrás de ustedes que han hecho posible que durante tantos años ustedes jamás bajaran los brazos jamás abandonaran esa profunda causa nacional muchísimas gracias para el gobierno de la provincia de Neuquén para el pueblo de la provincia de Neuquén es un honor recibir esta placa de mano de ustedes testimonio de esa tremenda entrega que llevaron adelante nuestros 649 héroes bienvenidos a una provincia que tiene un profundo sentimiento Malvinero una provincia que ustedes la recorrerán la conocerán y van a ver como cada pueblo rinde homenaje todos los días a nuestros héroes de Malvinas a quienes quedaron allí y a quienes regresaron y quienes a quienes regresaron siempre les pedimos perdón por esos primeros años en los que no fueron reconocidos como héroes y vivimos para tratar de saldar esa gran deuda y reconocerles en su día a día lo que desde un principio debieron haber tenido agradecerles porque en Neuquén tenemos tres caídos que han sido reconocidos por nuestra provincia permanentemente La Croá Águila Flores y desde hace un año y medio se ha sumado un gran héroe que nosotros lo hemos incorporado como el cuarto caído de la provincia de Neuquén que es Daniel Miguel a partir de tomar contacto directo con Sergio que es un neuquino como tantos neuquinos y neuquinas que se convierten en neuquinos a partir de elegir esta tierra para forjar su presente su futuro esta es una provincia cosmopolita es una provincia joven es una provincia que construye su historia todos los días y en realidad nosotros siempre le damos la bienvenida de par en par con los brazos abiertos a todos los que deciden afincarse en nuestro suelo para seguir haciendo grande esta provincia y sin duda el testimonio de Daniel a través de Sergio y de toda su familia hoy forma parte de los grandes sentimientos de orgullo que tiene esta provincia y por eso les queremos agradecer a toda la comisión por haber hecho este enorme esfuerzo esta contribución a la memoria activa que tiene el pueblo neuquino porque esto va a ir a ser colocado en una de las plazas en un espacio público de la localidad de Plotier viene a sumarse a otros espacios emblemáticos como son el cenotafio en la ciudad de Neuquén como son el monumento en Paso a Guerra y otros tantos que ustedes van a encontrar en todas las localidades neuquinas pero Plotier ahora va a tener su valor agregado con esta placa lo que lo va a hacer único lo que lo va a convertir en un espacio que toda la provincia va a querer conocer y tomar contacto directo porque la placa representa muchísimas cosas representa todos esos sentimientos cruzados que recién cuando hablaba Fernanda seguramente ese latido de tu corazón ese recorrido de todos estos años esas incertidumbres esas dudas que fueron las mismas que tuvo Sergio las mismas que tuvo su viejo son las que van a ir transmitiéndose a las nuevas generaciones a los que hemos nacido y nos hemos criado aún posterior al conflicto bélico de Malvinas y que sin embargo en Malvinas hemos encontrado un tremendo testimonio de vida de memoria activa y de justicia para mantener activo también ese reclamo por la soberanía nacional en forma inclaudicable e irrenunciable como lo hacemos cada día no solo cada 2 de abril sino cada día así que en nombre del pueblo de la provincia de Neuquén agradecerles muchísimo agradecerles en nombre del gobernador Omar Gutiérrez quien en el día de hoy no podía estar presente pero nos ha dado todo el apoyo para poder concretar esta recepción para poder llevar adelante la concurrencia de la comisión aquí y les agradezco su esfuerzo personal por poder hacerlo y que sepan que tienen toda la contribución del gobierno de la provincia para seguir con esta política pública que es la memoria activa por nuestros héroes por nuestros caídos y por quienes regresaron desde ya las puertas de la provincia de Neuquén abiertas para ustedes eternamente gracias la historia de la placa soldado argentino la comisión de familiares de caídos en Malvinas por ley tiene la mantención del cementerio y esto ante la necesidad de buscar explicaciones los familiares como sucede cuando suceden cosas dolorosas en nuestro país los familiares empiezan a reunirse entre sí y ni bien terminada la guerra por falta de información de cada familiar se juntaron y en ese momento estoy hablando más de mamás y de papás y de hermanos más grandes intentaron hacer un viaje se alquiló un barco llamado Lago Alácar intentaron llegar a las islas y bueno cuando hicieron algunas millas obviamente cuando Inglaterra vio el manejo que un puñado de locos quería llegar a las islas mandaron la orden enviaron la orden de que el barco iba a ser bombardeado bueno ahí hubo una disputa porque había familiares que decían que querían seguir y mi papá iba en ese barco y bueno estuvo la otra parte un poquito más cuerda y pensaron por ejemplo mi papá dijo no yo tengo que volver tengo ahí yo ya perdí un hijo y tengo a mi esposa y a mi nena que me están esperando entonces cuando tuvieron que mirar ahí se hizo un juramento se juntaron las manos y el juramento fue que los familiares iban a hacer algo que iban a volver que iban a llegar a las islas y cuando llegaran al cementerio porque esto fue ni bien se enteraron que se estaba haciendo un cementerio argentino en las islas dijeron vamos a llegar y vamos a hacer un monolito después de los años bueno a los meses se funda la comisión de familiares y ahí comienzan los trabajos y en el año 91 1991 conjuntamente con la Cruz Roja a través de un viaje humanitario se llega por primera vez tres familiares por cada uno de nuestros caídos al cementerio de Darwin fuimos directamente a la base de Mott Plassen de ahí nos llevaron en helicópteros hasta el cementerio y la verdad que ese día fue un día de decisiones también y de muchísimo dolor porque era la primera vez que se llegaba en el caso de mi mamá y en el caso de la mamá de María Alejandra González con otra mamá con la mamá de Arrascaeta por ejemplo llegaron las tres sabiendo que habían muerto en el mismo lugar en Monte London al ver que no había una cruz con un nombre y un apellido decidieron las tres mamás elegir tres cruces juntitas que digan soldado argentino solo conocido por Dios en ese momento las cruces originales hechas por el capitán Geoffrey Cardoso inglés que llega ni bien finalizó la guerra los ingleses envían un capitán no para levantar los cuerpos sino para sostener y contener la tropa porque se sabe que en el término de las guerras cuando una tropa es la que gana es cuando empieza la adrenalina y por ahí empiezan los desastres juntamente con el alcohol las drogas entonces para que no suceda nada malo con la población de las islas el capitán llega para sostener y contener a la tropa pero a medida que va transitando los distintos montes y campos de batalla se encuentra con cuerpos esparcidos con restos esparcidos en los distintos lugares y con tumbas la primera idea que tuvo el capitán fue de hacer un cementerio conjunto y de poner un argentino y un inglés un argentino y un inglés cuando él lo transmite a Inglaterra le dijeron que no y que se hiciera cargo de empezar a levantar todos los restos entonces ahí él le pide a toda su gente obviamente que estamos hablando de militares no estamos hablando de gente preparada por ahí para hacer esta clase de trabajos lo que nos cuenta después tuvimos la oportunidad de conocerlo lo que nos cuenta este capitán era que había restos que no tenían a mano no tenían a mano pertenencias que fuesen identificatorias y él lo que me explicó me dijo clarito María Fernanda nosotros éramos militares no somos médicos forenses y por una cuestión de respeto no los revisamos más profundamente para no abrir ropas ni meter mano y al no tener las placas lo que se hizo fue envolverlos en dos bolsas mortorias poner la localización a donde había sido encontrado por ejemplo en el caso de nuestros hermanos decían indeleble monte london en un cajón y así fueron enterrados y Joffrey toda la vida se guardó esta documentación él tenía documentado cada resto a donde lo había encontrado qué le había encontrado qué pertenencias porque se encontraban pertenencias que era por ahí lo que a nosotros nos costaba entender en el caso de mi hermano cuando nosotros nos dieron la notificación que mi hermano estaba localizado en el cementerio cosa que para nosotros era imposible porque lo que a nosotros nos habían dicho era que le había caído una bomba de pleno y que mi hermano estaba diseminado en monte london la cuestión que mi hermano está en el cementerio y su cuerpo está entero y nos dieron pertenencias el registro de conducir por ejemplo lo tenía él encima con la foto de él y les puedo asegurar que el registro de conducir está más impecable que el mío y la foto a color con esa cara que era un muñeco y ahí fue mi pregunta llegó por qué si con la cara que era un muñeco y estando hoy 36 años después impecable en ese momento no lo pudieron identificar claro la explicación fue la verdad que a mí me cierra y es si realmente nosotros pudimos encontrar eso en el momento que yo encontré a tu hermano y no tenía chapita identificatoria y es real porque la chapita de mi hermano está destruida se ve que el impacto que realmente muere por productos de una bomba él me dice la cara que yo veo en esa identificación no es la cara que yo estoy viendo a ese resto porque él lo encuentra muchos meses o sea meses después o mucho tiempo después es duro lo que estoy diciendo pero es real entonces ante la duda porque mi hermano podía tener a ver este resto podía tener el registro de conducir de otro compañero entonces para no hacer las cosas mal o no tener equivocaciones se puso y él elige la frase soldado argentino solo conocido por Dios originalmente en las cruces tenía una chapita que decía en inglés esta frase o esta leyenda a medida que nosotros empezamos a ir a Malvinas con la comisión de familiares los distintos viajes que se hicieron por necesidad de no poder encontrar a lo mejor una cruz pero aparte no éramos los únicos por ejemplo los caídos del crucero General Belgrano no tienen una mica por ahí como tenemos nosotros aunque sea llegar al lugar llegar al cementerio o poder caminar el monte London y saber que esos fueron los últimos pasos donde ellos anduvieron entonces se decidió hacer el monumento que se sabe que es la primera vez en la historia de dos países que están en litigio se pudo llegar a un acuerdo a través del lado humanitario y se viajó a Londres se habló en Londres en Londres dieron el ok y se pudo construir este monumento que fue construido en Ezeiza porque fue financiado por Eduardo Ornequiam el empresario Eduardo Ornequiam y fue ¿por qué fue construido en Ezeiza? porque una mamá se acercó y le decía al constructor que es Chaparro el constructor paraguayo que es una de las manos constructoras de Eduardo Ornequiam le expresó que ella seguramente no iba a poder llegar a las islas porque su estado de salud era muy crítico y que ella sueñaba con ver ese monumento terminado así que lo hicieron en Ezeiza Eduardo Ornequiam envió la orden de que lo hagan tipo una maqueta todo el monumento de la misma manera que va a ser emplazado en el cementerio y esta mamá lo pudo recorrer y lo pudo tocar y lo pudo vivir aunque sea lo pudo vivir en este lugar de ahí fue trasladado a fines del 2003 fue trasladado a Campana de Campana fue trasladado en un barco a las Islas Malvinas bueno y allá los isleños fueron los que lo terminan de construir porque fue enviado en bloques y ahí van estas placas soldado argentino sólo conocido por Dios esta placa está construida por granito uruguayo absoluto se llama así el mármol se sabe que es el mármol más duro que existe y una particularidad que nosotros le estábamos contando es que cuando se moja tiende a desaparecer la leyenda y cuando se seca fíjense cara que está más sequita reluce un poquito más las letras bueno esta es un poquito la historia del soldado argentino sólo conocido por Dios el 20 de junio del año pasado en el cementerio hay 230 cruces de las cuales 121 cruces dicen o decían esta leyenda cuando se exhumaron se encontraron 122 restos o sea que en una tumba había dos restos se sacó el ADN de todos se pudo sacar el ADN de todos los restos de la buena conservación por las manos del inglés que trabajaron en ello y ahora están esperando ya tenemos 92 localizados en el cementerio hay 90 placas con nombre y apellidos después viene la segunda etapa tenemos dos localizados más que es Mario Antonio Cisneros y sargento Mario Antonio Cisneros y el soldado Julio Cao así que bueno ahora seguimos esperando por los próximos familiares como decimos todos que tengan la bendición que tuvimos nosotros de poder tener por primera vez después de 36 años el lugar exacto a donde descansan nuestros seres amados desde el observatorio de Malvinas en la Cámara de Diputados de que se haga una modificación a la ley que hay sobre los veteranos para que también abarque a los familiares de los 649 caídos y esta modificación nosotros lo que queremos es que puedan gozar de la parte de salud y de otros beneficios los familiares y para nosotros es muy importante que cuando se confeccione esta ley y se vote tenga que salir por unanimidad porque la gesta de Malvinas no tiene que tener grietas no tiene que tener diferencias es una causa que abarca todo el pueblo argentino y nosotros siempre pensamos que la gesta de Malvinas es la que va a dar la piedra inicial o el puntapi inicial para unir definitivamente a nuestro pueblo así que aparte de que ya salga esa ley a nosotros nos gustaría que salga por unanimidad así que los vamos a tener al tanto del progreso en el congreso y el día que se vote eso es lo que estamos buscando como un ejemplo para toda la nación argentina y con las diferentes historias con un piloto con un marino del buque mercante con nuestros hermanos soldados la bendición de haber podido llegar hasta este momento y lo importante que es para nosotros si bien en su momento llegar a la placa y ver soldado argentino solo conocido por Dios era muy doloroso y ahora es es extraño pero es parte nuestra la queremos y es un monumento histórico y con mucho orgullo y con mucho cariño que quede en Neuquén para nosotros es muy importante y con lo que simboliza la historia de Daniel Miguel el hermano de Sergio y bueno creo que ya dijeron casi todo pero nada el orgullo obviamente en lo primero el agradecimiento porque si bien formo parte de la comisión de familiares el hecho de que esto hoy se pueda realizar con una iniciativa de toda esta gente que participa más que yo porque debido a la distancia no puedo participar mucho de la comisión tener hoy esta posibilidad de tener esta placa acá para mí es tocar el cielo con las manos y que se luzca en un monumento que va a ser un monumento de Malvinas chiquito pero con con peso este es como les decía o sea orgullo cien por cien y alegría porque realmente esto esta placa siempre toda la gente que me rodea la pudo conocer por fotos nada más yo la había visto la había tocado varias veces en el cementerio pero bueno el resto la vio solamente en fotos ahora la pueden ver la pueden tocar y sentir el peso que ella tiene así que bueno acá está en la provincia de Neuquén lo logramos traerla todos los medios de comunicación whatsapp 299 420 9610 299 471 1234 email lasemananmedios arroba gmail punto com facebook lasemananmedios youtube lasemananmedios twitter lasemananmedios instagram lasemananmedios política turismo vecinalismo emprendedores gremialismo como sabemos que tu semana es dinámica te traemos una recopilación de lo más importante que sucedió en la semana en medios relájate toma asiento y sea una de las personas mejor informadas ya comienza la semana en medios de la semana hey